Es de Jami, no es muy burda, si gorda. Ya decía yo que no también ha... ¡Aaah! ¡Hijo de puta! ¡Eso es un macho! ¡Hijo de puta! ¡Sube también! ¡Hijo de puta, así de bruto! ¡No! ¡Te has tirado! ¡No! ¡Entra y pide! No puedes desperdiciar eso. ¿Tanto te has dolido, tú? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú tampoco duele tanto? ¡Cabrón! ¡Que me hacía entrevista, tú! Yo me había espiado un poquito. ¿Yo quería? Sí. Lo que quieras, tú, bro. ¡No! Lo más raro, tú, lo más raro. No existe. Ese eres tú. ¡Vamos, ahí granizado! ¡Ahí granizado, eh! ¡Aún peor! ¡Granizado, tú! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí está mi helado! ¡Blogueando puri... 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 ni iba a decir. ¡Puede ir! ¡Puede ir! ¡Puede ir! ¡Puede ir! ¡Mierda, se derrite! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Muy amigos! ¡Aquí estamos comiendo helado! ¡Ajá con todo el mundo, tío! ¡Aunque se me derrite, he tardado mucho en grabar! ¡Ahí están mis friends comprando helado natural! ¿Tú qué me comentas? ¿Qué son los gordos? ¡Bueno, gordos naturales, tío! ¡Ahí lo pones! ¡Ahí se me derrite! ¡Ahí se me derrite! ¡Esto era más difícil! ¡Uf! ¿Puedes sujetar mi cámara, por favor? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Imprevisto, tú! ¡La maleta! ¡La maleta! ¡No, no te vas a hacer que... ¡Ja, ja, ja! Lo Magic, es bueno... ¡No, vale! Cuando grabaste, va a los de... ¿Valentro? Es muy bueno. Un fuerte y más fuerte. ¡Qué me ha gastado a mi memoria! ¡Ja, ja, ja! No pasa nada, tengo dos. ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya, ja! ¡Dale, doctor! ¡5 a 10! ¡Por nada! ¡Vale! ¡No, gracias! ¡No, gracias! Vale, un lado, si va a dar esa ría torre. ¡Venga, tú, chai! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Habéis enseñar la marca de guerra? La marca de guerra aquí tengo aquí. Esto fue en Europa. Dice cuando fui a Francia. Fueron un poco flojos, me pasé. ¡Oh! ¡No! ¡No! Voy a seguir grabando. Aquí estamos en otro incro más. En el conservatorio. El famoso conservatorio que todo el mundo conoce. Y ahora el cual va a dar al gato legendario. Es enorme pero pequeño. Enorme pero pequeño. Ahora vamos a ver al pro. Ahí, ahí. Ahí entrando el zoom. Ahí. Unos bajos de breaker. El pulso está en Marte, tú. Ahora nunca, ¿eh? Ahora o nada, tú. Te lo tienes que llevar, ¿verdad? Un arrojito. Y ya está. Vierta. ¡Vaya! ¡Vaya! Primero de primavera, primero de primavera He says I'm married to a lover's dad He says she only missed me when I'm there Hey, if I turn towards the bridge Can you show that God will listen to me? Oh, Lord, will you listen to me? Oh, do I have to pay the bills? Salid! Oh, before the golden stairs Finally return Hey, it don't matter how hard you play There'll be no way I'll leave you straight to heaven You're standing to the angels of your heart Commencing on your lonely record, my Well, you want to come sign For the steps you've been forsaken Now you've been forsaken Oh, it don't matter what step you take There'll be no way That leads you straight to heaven Oh, it doesn't matter what step you take 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!